Para todos los tremendos de la rumba, en especial para mi hijada Mario Ortiz, a Zapansegno Yerzi. Se llama la cumbia psicodélica. Escúchanos, cumbión. Vamos a empezar a bailar con la música. El grupo Quintana, lo nuevo. Vámonos, Ricky. Vamos a bailar. Sabroso. Esa noche. Puras estrellotas, puras estrellotas, puras estrellotas. Grupo Quintana, lo nuevo. Dice de bruto y salimos, al fin llegamos. Sonido cañaveral. Nunca les vayamos. Todos tus aigados, reyes del maldito imperio. La banda de antaño. Dice todas las estrellotas del éxito. Dice para el sol. Dice para el sol. Udica el sillón. Príncipe, sombra, USA. Nena Ortiz. Muñeca Perea. Marquitos. Láder. Yanixa. Eterco. Juanito. Emilio Bravo. Silver King y Tienda. Smoking. Superior. Slim. J.G. Inmers. Transproductions. Para el sonrisa. Crescindo. Bercho. Todos los que faltaron. Puras estrellotas. Puras estrellotas. Puras estrellotas. Puras estrellotas. Dice saludos a San Pueblita. El famoso. Y nada más. El famoso que. El huaco. Dice para Mario. Charly. Que viva Guatemala, México. Y arriba la chiva. Sí, señor. Sabor. Dicen las chicas incomparables. Y si ya venimos, ya llegamos. Son todos los magníficos de la cumbia. Ya nos reportamos. Alex, el chino. Moncho Pérez. Cherokee. El mocholo. Calindo. Món. Ramón y José Alonso. El magnífico mayor. Mendoz de la ruta. Un chamaco. Roja, 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 roja. Lo dice el magnífico Peter. Ándale, Peter. ¿Ya estás grabando? Échale, Peter. Dice como Pancho Villa. Con dos viejas a la orilla. Inalcanzables. El sabor. La pura chingonería. Crema y nata. Dice. Venga para Giovanni, Giovanni acá. Esa noche para Solar. Silva, Chispirito. Yogi. Iván Sánchez. Gringo Castro. Giovanni Boy. Boy, 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 boy. Para el sonido, Serio Nova. Vicer Changas. Valencia. Evelyn. Vien y Orzuna. Michelle. Para Laura. Nayeli. Jacqueline. Todos los que mandaron. Puro inalcanzable. Puro inalcanzable. Dice chicas incomparables. Paseño y Etsy. Para Sophie, Suley, Mari, Maravilla. Jenny, Vermel, Samón, Sejordes. Puro incomparable. Puro incomparable. Voy. 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 Voy con quién. Soy mi tocaña real. Y se venga. Para todos tus aijados. Puros estrellotas. Puros estrellotas. Puros estrellotas. Dice cuando. El que representa. Salga un baile. New Jersey. Tremendo. Es por una sola razón. Por los tremendos. Para representar a mi. Organización Sangre Sonidera. Mi chamaco Spocky. Yoni Cadena. El Lobo. Quintana. Miguelón. Ivancito. Verso. El Chocopeye. Marcos Flores. Para Yoni Hugo. Dice la. Famosa nada presente. Y se venga para. El pequeño. Un éxito más. Y Scrapi. De la tremenda Mario. Para Onico Latino. Los Tremendos. Esa Peñita. Olivia. Anita. Anita Gordes. Para. Veni y el famoso Pablo. Venga, venga. Venga el salón. Una danza tremenda. En vivo. Dice. Llegó Fantasma. Richard Rodas. Yo veo de Fantasma. Sonico Cañabra. Dice el profesor en la escuela. El padre en la iglesia. Inalcanzable del sabor. Reinando. Aquí donde sea. Duéle a quien le duela. A crema y nata. Todo Nueva York. Esta noche. Giovanni Aca. Mandísimo case. Publicidad en solar. Hasta Westview. Para Daniel El Silva. Espirito. Oye. De Serianova. De Yoki. El gringo Castro. Giovanni. Boy. Boy. Dice para Iván Sánchez Valencia. Vicer Chaca. La bomba. Esa noche con quien. Puro inalcanzable. Siempre sello. De aquí. Bernardo Moreno. Y sonido cañaveral. Esa noche la gente de San Andrés Calpa. Cholulita la bella. Puro inalcanzable. Saludo perrón para el famoso. Violín. Hoy y siempre. Esto es. Esto es. C-c-c-c-c-c-c-c-c-cumbia. Sonido. Carabón. José Alonso. Y todos los tremendos de la rumba. Todos los tremendos de la rumba. Richard Rojas. Interme. Sonido mandalma. U.N. Dice para mi haigado el lobo y su amor Mario Ortiz. O de la sangre sonidera USA. Su carnalito Spocky. Siempre, pero, siempre, pero, siempre. Mi padrino. Cañaveral. A huevo. Dice dale sabor. Dice para el chilango. No choco. La tormenta sonidera TV de Nueva York. Y si quieres un TV porque te ves. La muñeca de Nueva York. La famosa Katherine. Desde el Perú callao. Dice para Ceci Ayala. Sonido twist. Concer. Espiriaca. Bumbala. Mediometro. Feliz cumpleaños Cañaveral. Ignacio Moreno. Gracias. So, so, so. Sabroso. Dice para el niño Leiva. El famoso Charlie Ruiz. Pegao. La famosa muñeca. Sonidera de Nueva York. Un galo. El chilango. Tormenta. Sonidera TV. El mediometro. Interme. Siempre contigo. Tremendo. Lo dice la famosísima Katherine. Tremendo pelarrumba. Mis ahijados. Pura perro. Pura caña bandota. San Andrés Calpan. Dice. Te escuchaste. Hasta acá en de New Jersey. La reportante. Todos los malditos. Perros del mal. Todos los malditos. Bueno. Pues hasta aquí nada más. Hasta aquí nada más. La música.